A ti, poema dedicado para mí. A ti, autor, Félix Fuentes. Gran Aina Castaipura, que tu barrio del alba y sí, te vio nacer y jugando por sus calles de tu barrio natal, sientes que te llena de ilusión, esos momentos vividos de tu niñez, sintiendo el calor de la gente de tu barrio, tu vida la ves pasar por tu barrio, tu granada natal, hermosa por naturaleza, llena de hermosos monumentos, a los cuales admiras y te inspira en los más bellos verso, para recrear esos momentos vividos. Momentos los que tú, por tu bella ciudad andaluza, con tus largos paseos sientes. Revives el calor de tu ciudad, la que te vio crecer, porque tú eres muy especial. arquivos, Tu barrio tiene que usar, po hecha más así de huilteros alba. Traz su club, un árbitro femenitino puzado. Con tus alqu jokees biomitines mor entreprises fuentes que se구en záfluos en tu barrio. que este barrio no murió literal, cuando toi debemos liberad. Sonido de ru.» Recija con tu barrio incativo. Asi que te envais İn helpful refundar Gracias por ver el video.